Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. En estos videos que están hechos para el Centro Linux, institución con la cual nos sentimos involucrados y cercanos, sobre todo por la cercanía a nivel afectivo y de respeto hacia su organizador, hacia su administrador, que es un gran docente también, Javier de la Vega, estamos justamente trabajando en conjunto para producir material que ayude a la gente. En definitiva es eso. Material de solidaridad digital, por decirlo de alguna manera. En este caso, lo que vamos a hacer es mostrar cómo configurar Linux Mint desde el primer inicio. Cuando a ti te entregan un Linux Mint recién instalado, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué es bueno hacer? ¿De qué manera lo protegemos a ese Linux Mint para que quede robustecido y que tenga menos propensión a los fallos, para que el usuario pierda menos tiempo y para que lo importante después sea el uso y no el sistema? ¿Cómo hacer todo eso? Es lo que vamos a aplicar ahora. ¿Qué vas a tener en estos videos? ¿Cómo hacer copias de seguridad del sistema? ¿Cómo optimizar el sistema? ¿Cómo instalar y desinstalar programas? ¿Qué programas conviene tener instalados para compatibilizar con Windows y con Mac y para satisfacer las demandas del usuario Linux más exigente también? ¿Y cómo convertir a tu computadora en una gran herramienta de trabajo usando Linux? ¿Está bien? Que no solamente Windows existe en el terreno del software de sistemas operativos y Linux es una excelente herramienta, pero exige una configuración mínima de inicio como cualquier sistema operativo para funcionar bien. Desde cómo escuchar una canción en MP3, si el sistema no está configurado correctamente no lo vas a poder hacer. O cómo ver una película en MP4, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas lo vamos a resolver ahora. Cómo decorar la barra de tareas, los íconos, cómo establecer programas como predefinidos. Bueno, un montón de cosas. Quedate por acá que te vas a enterar justamente de... Estamos hablando de las versiones que cuentan con el escritorio Cinnamon, que es este escritorio que estás viendo aquí. Este es el escritorio Cinnamon. Es uno de los escritorios más lindos que hay en el mundo Linux. De los más lindos, de los más rendidores, de los más agradables para el uso y de los más intuitivos, que eso es una cosa muy importante. Porque no podemos olvidar que la mayoría de la gente aprendió informática utilizando otros sistemas operativos, por ejemplo Windows. Y cuando tú, como usuario Windows, venís al terreno Linux, las cosas tienen que darsete o facilitarse de una forma sencilla. El mundo Linux tiene que recibirte con los brazos abiertos. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es quitar barreras. Pues bien, antes que nada, quiero decirte que Linux Mint tiene dos troncales, dos ramales bien importantes. Un troncal o ramal o corriente es la derivada directamente del sistema operativo Debian, gran padre de un montón de distribuciones Linux a día de hoy. Hay una gran cantidad de distribuciones Linux. Las distribuciones Linux son los sistemas operativos Linux, que son cerca de 300. Y hay un gran ramal que está basado en Debian. Bueno, Linux Mint está basado en Debian. La otra versión de Linux Mint es la que está basada en Ubuntu. Esa versión basada en Ubuntu, a su vez, toma de Debian todo el sistema de paquetes. Y voy a explicar cómo. En la versión que deriva directamente de Debian se llama Linux Mint Debian Editions, LMDE. Esa versión lo que hace es tomar a Debian y ponerle, digamos que Mintizarlo o Linux Mintizarlo para que quede hecho esto que tú ves acá. Debian no es así. Si tú instalas Debian, Debian luce de otra manera. Pero al pasar por las manos de la gente que hace Linux Mint, queda así. La otra cuestión es que esta misma comunidad que produce Linux Mint también toma a Ubuntu para hacer lo mismo. Entonces hay una versión que deriva de Debian y otra versión que deriva de Ubuntu, pero Ubuntu a su vez deriva de Debian. Entonces la recomendación es usar la derivada directamente de Debian. Pero tengas la que tengas, está bien igual. Linux Mint es un gran sistema operativo. Digamos que tiene sus cosas como otros sistemas operativos Linux y que es un sistema que ofrece una gran cantidad de herramientas y también cosas que son un poco cuestionables, como todo. Pero es de las mejores opciones que podés tener si venís de Windows. Yo te diría que debe ser la mejor opción si nunca usaste Linux. Enfrentarte a Linux Mint es lo mejor que te puede pasar. Hay otras distribuciones como Pensuce, que es la distribución subyacente. Ustedes están viendo una pantalla con una imagen, con una cámara web, con una persona hablando y con un sistema operativo de este lado. Pues bien, lo que está detrás de todo esto es OpenSUSE, que es el sistema operativo que se utiliza en el centro Linux, justamente, para enseñar. Pero en este caso a OpenSUSE lo usamos para dar soporte a todo esto que tú ves en pantalla. OpenSUSE filma la pantalla, OpenSUSE muestra esta imagen del centro Linux con entropía binaria. OpenSUSE muestra mi cara cuando estoy hablando y filmando, captura mi voz, muestra a Linux Mint en acción, pero no se ve. Es la persona que actúa desde la sombra, digamos. Bueno, bien, vamos a empezar. Linux Mint, a diferencia de otros sistemas operativos Linux, posee un panel de bienvenida, igual que OpenSUSE, igual que otros. Pero en este caso el panel de bienvenida es útil, además de, para darte la bienvenida, te da una guía de primeros pasos. Vamos a ver los primeros pasos, justamente. Te dice, esto es bien importante porque es más fácil configurar esto ahora que configurarlo después. Entonces, en este caso lo que vamos a ver es, ¿eleja su color favorito? A mí me gusta así, Linux Mint, así tal cual está. Por lo tanto, acá yo no voy a hacer ningún cambio. Podemos establecer el modo diurno y nocturno. En este caso, por ejemplo, podés tener el fondo, el background, la sensación general del sistema operativo, tenerla en modo oscuro o tenerla en modo claro. De todas maneras, si te pasas a modo claro, lo que cambia es el interior, el contenido de las ventanas. No la barra de tareas ni el menú de inicio, ¿sí? Vamos a comprobarlo esto. Si nos pasamos a modo nocturno, ven que esto queda exactamente igual. Lo que cambia es la parte interna. Yo prefiero dejarla así. ¿Está bien? Prefiero dejarla de esta manera. También podés elegir colores. Por ejemplo, podemos elegir colores que van a hacer que cambien ciertos aspectos de las ventanas. Por ejemplo, este tipo de indicador y el tema de las carpetas. ¿Ves? Por ejemplo, vamos a ponerle un color azul. Acá vamos a ver que las carpetas quedan azuladas, que los indicadores quedan azulados. A mí me gusta mucho así como viene Linux Mint, pero de todas maneras, para este video vamos a darle una personalización diferente. Vamos a ver cómo luciría el menú. ¿Ves? Todo lo que vos selecciones queda en un rectángulo naranja. Si vos lo cambias a verde, por ejemplo. Que es como viene Linux Mint por defecto. Lo que selecciones va a estar en verde. O sea, va a haber una presencia verdosa, en general, si es que te gusta. Vamos a dejarlo acá. ¿Está? Y en modo nocturno, que a mí me gusta más. Me hace mejor a la vista. El modo nocturno lo que hace es producir menos cansancio visual, menos dolor de cabeza, todo eso. Es importante eso. Yo te recomendaría que en todos lados donde esté el modo oscuro disponible, que lo hagas. Y le vamos a mandar ya de paso un saludo a Gustavo Márquez, que es fanático del modo oscuro en todo. En lo que sea, en lo que se te ocurra. Bien. Acá hay algo interesante. A mi modo de ver, a nivel personal, no me gusta esto. Esto es lo que hace, por ejemplo, Windows o es lo que hace Linux Mint por defecto. Dejar un botón ahí abajo. Si yo empiezo a abrir aplicaciones, por ejemplo, voy a abrir esto. Voy a abrir una carpeta. A mí lo que me gusta es que se vea un botón largo, no un cuadradito. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Esto toma unos segundos cuando lo vas a aplicar. La interfaz tradicional o interfaz moderna. Ahora estamos en interfaz moderna. Vamos a pasarnos a la tradicional. La tradicional lo que hace es alargar los botones en la barra de tarea. Van a ver que esto se va a estirar. Y todo lo que abramos también. Voy a abrir una terminal y la voy a minimizar. Voy a abrir una carpeta y la voy a minimizar. Y ahora voy a aplicar el modo tradicional. Lo aplico. Espero unos segundos a que la máquina lo aplique, a que el sistema lo aplique. Y aquí tenemos el modo tradicional, que es como a mí me gusta más el sistema operativo. No tenemos por qué coincidir a nivel estético, por supuesto. Cuando tú haces clic derecho en la barra de tareas en un lugar libre, no aquí, ni aquí, ni aquí, porque el clic derecho aquí está afectando a ese programa que es la terminal. El clic derecho aquí está afectando a ese ícono que es el de informes del sistema. Yo lo que digo es hacer un clic en un lugar vacío de la barra de tareas. Por ejemplo, acá, clic derecho. Y modo de edición del panel lo vamos a habilitar. Vamos a poder editar el panel. El panel es lo que está ahí abajo, justamente. Y vamos justamente a hacer una cosa. A mí en lo personal me gusta mucho cuando el panel se oculta y deja de ser visible, justamente por ese motivo. Así que vamos a ponerle a ocultar el panel automáticamente. Vamos a cerrar aquí. Vamos a hacerle clic derecho. Vamos a apagar el modo de edición del panel y ver los cambios. Esto es una cosa que me gusta mucho a mí. La pantalla, que la pantalla sirva justamente para ver, para visualizar o trabajar con aplicaciones a pantalla completa real. De nada me sirve una barra que esté consumiendo parte de mi pantalla permanentemente ahí, a la cual yo no le presto atención. ¿Cómo hago para obtener la barra de tareas de vuelta, que es tan importante, el panel que es tan importante? Bajo con el ratón y la barra vuelve a aparecer. Me voy para abajo con el ratón y cuando llega al umbral de toque del puntero del ratón con la barra, la barra empieza a aparecer. Otra manera es apretar la tecla menú del teclado, más conocida como tecla Windows. Si aprieto esa tecla también se abre el menú y la barra de tareas. Eso es lo principal. Voy a hacerle un cambio más a la barra de tareas antes de continuar. Voy a ir hasta aquí, voy a darle clic derecho, voy a habilitar el modo de edición del panel, voy a configuración del panel. Y en este caso le voy a dar una altura mayor. A mí me gusta la barra de tareas, un poco más gruesa. Entonces voy a llevarla a 32, por ejemplo, o un poquito más. A ver, en 36. Ahí me parece bastante acorde al tamaño de la pantalla. Lo dejo así. También puedo agrandar o achicar los íconos. Por ejemplo, voy aquí, tamaño de los íconos en color. Si le doy 48, como se ve, se agrandan. El acceso directo al Mozilla Firefox, a la terminal, a los directorios, se agranda. Puedo hacerlo mucho más chiquito, por ejemplo, 16. Bien pequeñito. A mí así no me gusta mucho tampoco, porque tiene que ser funcional. Yo tengo que, si voy a bajar y voy a estar tratando de tirar a pegar, a ver, a lo que estoy apretando, no se me hace muy fácil trabajar con eso. Entonces voy acá y le voy a dar, a ver, 24. 24 un poquito más, a ver, 32. 32 me gustó. Lo voy a dejar así. Este caso es mi criterio estético. Tú puedes hacer lo que quieras. De hecho, te estoy mostrando justamente cómo se hace para que tú lo hagas a tu manera. Voy a cerrar. El hecho de que no se hayan aplicado los cambios todavía totalmente es porque tengo que ir a hacerle clic derecho, apagar el modo de edición. Y ahí Linux Mint dice, bien, este usuario no quiere seguir configurando la barra de tareas. Así que la vamos a dejar así. ¿Ven? Ahí quedó bastante coqueto. Y ahí está ahí. Gracias por ver el video.